Deseándonos una feliz navidad de la colombiana Juliana Arias, nos viene a contar cómo ha emprendido en nuestro país, al igual que su madre, con 29 años de vivir aquí. Disfrutémoslo gracias a Banco de Occidente. Hola, mi nombre es Juliana Arias, soy colombiana, nací en Medellín, Colombia y tengo 29 años de vivir en Honduras. Vine porque mis padres decidieron venir a Honduras por razones de trabajo. A mi madre se le presentó una oportunidad, vinimos primero en vacaciones y luego de esa oportunidad de trabajo decidimos quedarnos en Honduras. Prácticamente llevo toda mi vida en Honduras, puedo decir que soy casi colombocatracha y así fue una adaptación muy fácil. Tuve mis primeros amigos, mi primer encuentro con la playa aquí en Honduras, empecé en mi colegio, en la escuela. Así que fue una adaptación bastante genuina y rápida yo creo. Este proyecto nace hace más de un año, cuando precisamente estábamos con una de mis mejores amigas del colegio. Y hablábamos del hecho de poder tener un proyecto y estábamos justo en las Islas de la Bahía, en Roatán. Y mi amiga me comenta de una marca muy conocida en Colombia, que es Maggi, y de la posibilidad de poderlo tener acá. Entonces mezclar como esa parte colombiana con la necesidad también en Honduras de que siempre estamos en verano, a toda hora. Y que podemos tener pues lindos vestidos de baño. De ahí surge la idea, empezamos a trabajar con mi amiga y empezamos apenas virtual. Yo estaba con mi trabajo 100%, ella también. Así que empezamos a trabajar de forma vía online y empezamos a tener muy buena aceptación. La gente empezó a conocer más la marca Maggi. Y luego ya en febrero de este año 2019, arrancamos con la boutique en Coral, aquí en Río de Piedras. Y estamos muy contentas. Hemos tenido mucho aprendizaje y muy buena aceptación también de todas las clientes. Para mí la cultura de Honduras es una cultura muy rica de sabores, de ritmos. Me encanta por ejemplo bailar y para mí la punta es un ritmo espectacular y único que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Me encanta la gente de Honduras, la calidez, es gente muy sencilla y que ha sido siempre muy amable con nosotros. Y con toda la gente que viene de afuera, aquí al país, con muy buenos amigos, con una comida deliciosa. Para mí Honduras es un país rico en muchos sentidos. Logré conocer desde Occidente, Lloro, Olanchito, toda la parte de Sonaguera, lugares con gente muy cálida. Pero definitivamente mis lugares preferidos de Honduras son las playas. Me encantan las Islas de la Bahía, la parte de Occidente, me fascina Santa Rosa de Copán, Copan Ruinas, Las Mayas. Creo que son lugares súper únicos que tiene Honduras y que ojalá que cada día lo empecemos a explotar mucho más para que más gente lo conozca. Bueno, los favoritos para mí son los frijolitos. Frijolitos en todas sus presentaciones. Licuados, la sopita de frijolitos, los paraditos que llaman. De hecho ese fue uno de mis grandes antojos cuando estuve en embarazo, comer frijolitos a toda hora. Y combinado obviamente con la tortillita recién hecha, para mí son las mejores comidas. No soy tan fanática de un equipo especial, pero sí hemos gritado muchísimo por Honduras cuando ha jugado en el Mundial, en los Mundiales recientes. Y cuando juega Honduras pues me pongo siempre la camiseta de la hacha. Para mí la gente hondureña es una gente sincera, son personas muy trabajadoras, muy sencillas y muy luchadoras. Yo creo que definitivamente aquí en Honduras se pueden encontrar amigos que con su calidez me han demostrado muchísimo y yo sé que son personas que siempre piensan seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Muchos dirán, vine muy pequeña, apenas de casi cuatro años, cinco años, puedo decir que soy una catracha más. Tengo dos hijos que nacieron aquí en San Pedro Sula, mi esposo es colombiano, pero hemos tenido una vida casi la mayor parte de nuestra vida aquí en Honduras. Así que sí, pienso que nunca nos debemos olvidar de las raíces, de donde venimos. Para mí Colombia siempre va a ser mi país, pero también tener presente y disfrutar de donde estamos. Y tenemos un agradecimiento total de Honduras, así que sí, me siento 100% catracha también. No sé, me llama mucho la atención que hay muchas formas de decirle a un niño. Los guirros, cipote, chihuín, sí, así que eso serían más que todo. Pienso que Honduras, como todos los países latinoamericanos, tenemos todavía mucho por desarrollarnos, por entender que tenemos mucho por hacer, que depende de nosotros y no de un gobierno salir adelante. Y que si cada uno empezamos a trabajar en lo que estamos, hacerlo bien, no a medias, podemos hacer y dejar mucho mejor las cosas definitivamente. Gracias Iconos Mag por este bonito espacio. A todos aprovechando esta época, les deseo una feliz Navidad. Y espero que el próximo 2020 venga cargado para cada uno de ustedes de muchas cosas maravillosas. Y que logren siempre poner sus sueños y sus metas como prioridad. Recuerden que el miedo es la única muralla que nos impide hacer esas cosas que realmente nos hacen felices. Así que un próspero 2020 y feliz Navidad para todos. Ahorre el Banco de Occidente, porque junto con sus depósitos, nosotros depositamos la confianza que solo le brinda un banco sólido y responsable, con los mejores beneficios y planes de lealtad a su disposición. Depositamos la seguridad y la conveniencia, ofreciéndole las soluciones de tecnologías más ágiles y seguras. Abra su cuenta de ahorro con el respaldo de una banca más humana. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!